Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 32 y en esta ocasión nos enfrentamos nuevamente a ASR nuestros eternos rivales como ustedes ya saben y bueno en esta ocasión me tocó el camino 3 me fui fui mandado para por este camino en esta ocasión yo no asigné y teníamos como primera pelea a este campeón este campeón se beneficia del nodo global sin embargo pues Doom es un tanque sinceramente lo único que se me olvidó aquí yo ya esperaba que me fueran a golpear de repente pero como les digo Doom es un tanque estaba bien potenciado se me olvidó que cuando las ventajas de armadura se le expiran en el enemigo le dan cierto poder al enemigo entonces se me olvidó eso cargó el tercer especial el campeón y yo así de uff que bueno que antes de entrar a la pelea activé un potenciador de resistencia al especial 3 no activé potenciador de vulnerabilidad bueno de hecho creo que sí pero lo perdí en los primeros al inicio de la pelea que me terminó golpeando porque activó imparable pero afortunadamente pues no perdí tanta vida Doom tiene bastante vida él por sí solo y aparte pues tenía la ayuda ¿no? del potenciador de resistencia y bueno bajamos a ese campeón y en la segunda pelea nos tocaba bajar a Longshot aquí decidí no utilizar potenciador de una barra de poder me mantuve con el de una el de vulnerabilidad porque dije si lo voy a poder controlar mientras no me deje carmas negativos todo va a estar bien ahorita le empecé a hacer bastantes parries para ir cargando mi especial 2 con mi último combo 5 después de la segunda barra de poder de Longshot el poder que él consigue es muy poco y vieron justamente hice las suficientes paradas necesarias para conseguir mi especial 2 con Magic y listo lo ataque de vuelta mientras hacía la animación del especial 1 para así quedar cerca y poder atacarlo con ese aquí tiré mi especial 2 recuerden que si haces dos veces el mismo especial te puede hacer una detonación justamente antes de que expirara la detonación activé yo mi golpe fuerte le alcanzó a dar y nos lo quitamos pero como vi que el tiempo fue súper súper cerrado decidí ya no volver a hacer otro especial 2 después de este vean lo que hago cargo mi especial 3 lo empiezo a golpear como tenía una ventaja de robustez Longshot no se beneficia de nodo global entonces aquí le tiré el especial 3 sabía que le iba a hacer algo de daño quizás no matarlo pero si le íbamos a hacer algo de daño porque le íbamos a anular la mejora de robustez y listo vieron le hicimos casi 16k de daño aquí nuevamente volví a repetir el proceso al inicio de la pelea y se terminó muriendo con unos cuantos golpes más y listo así nos ahorramos un potenciador nuevamente aquí me tocaba bajarme a Killmonger llevé la sinergia de Mr. Fantástico entonces cada vez que Doom hace golpe fuerte aplica una desventaja de demolición en el enemigo por lo cual Killmonger no me va a activar reverberación para nada entonces nada más yo tenía que estar controlando el poder de él porque recuerden que en este nodo de poder a raudales del camino 7 de la sección 2 cuando te golpea en defensa cualquier golpe que te dé en defensa cuando tú lo derribas al enemigo se activa un cronómetro ese cronómetro mientras tú te cubres bloqueando ataques etcétera etcétera le vas a ir dando acopio de poder al enemigo cierto porcentaje de vuelta así es como actúa este nodo entonces muchísimo cuidado pero en sí yo me terminé beneficiando de eso para que cuando él consiguiera dos barras de poder yo consiguiera mi tercera luego le robara poder pero vi que estaba yo teniendo demasiado poder de vuelta chavos estaba yo consiguiendo demasiado en primera porque tenía potenciador místico de 200% y por eso me terminé comiendo este especial 3 pero para ello habíamos activado potenciador de vulnerabilidad en dado caso que él consiguiera tres barras de poder en este nodo entonces íbamos más que prevenidos ¿por qué? porque en este punto de la guerra todavía se podía ganar a ese RL faltaban 8 nodos solamente y a nosotros como 30 o 40 pero íbamos 2 a 2 llevábamos mejor tiempo íbamos muy bien ya no nos faltaban más o menos si nos faltaban peleas difíciles pero estábamos jugando re bien la verdad esta por lejos ha sido una de las mejores guerras que hemos dado en la temporada y bueno en esta ocasión chavos contra este apocalipsis nos tocaba bajarnos con magic pero tenía que utilizar potenciador de una barra de poder y como mango todavía no estaba liberado decidí utilizar a doctor doom ¿por qué? porque doctor doom es un tanque en primera aparte puede controlar muy bien el poder de apocalipsis como ustedes pudieron ver me beneficié de que el enemigo esté en aspecto de evolución bloqueé algunos cuantos golpes para que cargue el segundo especial saben que el segundo especial lo eludo sin problema alguno y pues entonces cuando tú le haces el tercer especial al apocalipsis le puedes controlar muy fácilmente el poder aquí como le hice algo de daño con el especial 3 pues generé demasiado poder de vuelta entonces decidí no hacer el ciclo de doom que es golpe medio débil medio y de ahí combo de 5 entonces igual me salió bien parando a medias robándole el poder antes de que consiga 3 barras de poder conseguí nuevamente el especial 3 con la furia activa y ahora teníamos dos furias o sea que ya nuestro daño iba a ser masivo ya sabíamos de antemano que apocalipsis aquí estaba muerto ni siquiera fue necesario tirar ningún especial 2 a puro ciclos de especiales con doom fue suficiente y ahora sí ya que mis compañeros habían liberado el nodo de mango que en esta ocasión me tocaba bajármelo a mí activé las pre luchas de mister fantástico porque pues así me dijeron pero me di cuenta que eso me terminó perjudicando un poco ojo no morí en esta pelea pero sí me perjudicó en el sentido de que vean nada más cuánto se está curando tiene desventaja de bloquea poderes desventaja de petrificar y desventaja de supresión entonces son 3 desventajas que le estoy aplicando al mango por lo cual se está curando demasiado 312 de vida por tick o sea 600 de vida por segundo entonces dije chinga la madre este nodo va a ser esta pelea va a ser muy larga dije entonces comencé a interceptar un poco más aligerar un poco la pelea vieron que terminé recibiendo un golpe justamente tuve un poco de suerte en ese momento que solamente el mango me atacó una sola vez de todo el combo que me pudo haber dado y como teníamos limbo activo pues conseguimos de vuelta la vida entera entonces recuerden magic solamente tenía activada la maestría de hemorragia y también tenía activada la maestría que hace que reduce la potencia y el daño que recibo de hemorragia entonces estaba bien blindado entonces ahora solamente restaba seguir arrinconando al mango tratando de hacer no mucho combos de 5 porque recuerden cada que tu haces combo de 5 contra mango le vas consiguiendo una carga de odio cuando mango consigue 10 cargas de odio y te tiene un especial se vuelve imbloqueable e imparable y la única manera de poder quitarle esas dos ventajas que el consigue es utilizando un especial entonces si tu no tienes un especial activo pues te vas a comer un combo si o si o hasta 2 o 3 entonces hay que tener muchísimo cuidado y como les digo ya habían pasado casi 2 minutos en esta pelea chavos casi 2 y todavía no habíamos matado al mango por lo mismo las desventajas que le apliqué de las pre luchas del mister fantástico me terminaron perjudicando en otras ocasiones lo he bajado mucho más rápido porque pues no tengo esas desventajas sinceramente con magic sin o sea activando potenciador de una barra de poder yo creo que estas pre luchas del mister fantástico sobran no son necesarias a mi parecer yo creo que sería necesaria solamente si no utilizas potenciador de una barra de poder y bueno al final logramos bajarlo 2 minutos 20 segundos sin problema alguno y chavos así como lo ven en esta imagen íbamos ganando 2 perdón íbamos empatados 2-2 nuestra exploración ya se estaba emparejando ya íbamos casi 120 nodos cuando de repente un compañero en el grupo 1 si algo podía pasar amigos o sea la ley del morfi si algo va a salir mal va a salir mal y así va a salir en esta temporada chavos esta guerra la podíamos ganar las dos alianzas no hemos estado muy bien en esta temporada tanto ASR como Kenobi y aún así estábamos ambas alianzas haciendo una guerra espectacular guerra de menos de 5 bajas prácticamente y ambas alianzas llevábamos 2 bajas nosotros llevábamos la delantera por el simple hecho de que nuestra duración de lucha era muy baja entonces desgraciadamente como ustedes ven en la imagen un compañero decidió bueno podría no decidió simplemente no checó bien sus caminos no vio la asignación como era como había sido escrita a pesar de que él alegaba de que le pusieron dos nombres distintos lo cual le pusieron dos nombres que él tiene tanto el de su cuenta como el nombre de la cuenta de LINE pero es la misma persona él lo sabe él se excusó en eso de que eran nombres distintos pero pues en realidad al final de todo es tu error porque no checaste asignaciones no te tomaste cinco minutos para poder leer bien los caminos y al momento de moverse no se fijó que no había nadie más atrás o sea solamente había una persona que todavía estaba en la primera sección pero él ya tenía su camino asignado que le tocaba el camino dos en la sección dos entonces de ahí en más solamente faltaba explorar el camino cuatro como va a ser posible que no te vas a fijar en eso no vas a ahora sí que fijarte que ese camino va a quedar sin explorar si tú no vas por ese camino en fin sentido común una lástima mi compañero fue directamente al subjefe que le tocaba para luego ir a bajar al jefe y les digo por el simple hecho de que se dejaron esos dos nodos se perdió la guerra ¿por qué? porque cada nodo arriba cuenta como tres bajas mínimo y aparte pues obviamente son puntos menos que vamos a conseguir en temporada prácticamente con esto sentenciamos chavos o sea todavía podemos conseguir masters todavía podemos conseguir masters vamos a hacer todo lo posible en las últimas tres guerras pero esto no debería suceder sobre todo en niveles altos en niveles competitivos sinceramente esto nunca nos había pasado chavos dejar de sin explorar un camino es primera vez en la vida les digo como la ley del morfis si algo va a salir mal va a salir mal una pena ni modo que podemos hacer y bueno aquí están los resultados chavos al final terminamos muriendo cuatro veces creo que murieron una vez más limpiando el jefe porque pues ya no apareció mi otro compañero que se tenía que bajar al Hull Ragnar con Shang-Chi porque pues les digo terminamos de bajar a los subjefes bien tarde porque algunos no se conectaban a la hora que era bueno en fin al final ASR solamente terminó perdiendo dando dos bajas una muy buena guerra de parte de ellos la verdad les digo nosotros a pesar de estos errores estábamos haciendo una muy buena guerra chavos al final les digo terminamos muriendo estas pocas veces si estuviéramos jugando a este nivel durante todas las guerras no habríamos perdido tantas pero pues ya vamos mejorando un poco en buen camino nada más que este si fue un tropiezo horrible y sin contar que pues ahora ya van cuatro derrotas chavos cuatro derrotas al hilo creo que Kenobi nos estamos esforzando mucho no para ganar sino para perder sino para perder una pena ni modo ahora si que pues chavos si les gustan este tipo de videos donde nos dan en la madre pues dejen su like suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido espero lo hayan disfrutado les sirva de algo estas pequeñas cinco peleitas que tuve y nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho pensaban que me iba ah no aquí está chavos la imagen les dejo por favor estén atentos el día de mañana que se estrena el acto 7.4 vamos a estar en vivo en la plataforma morada twitch vamos a estar explorando el acto 7.4 de principio a fin si pepe si 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 de principio a fin todo al 100% no vamos a parar de stream hasta terminar todo el acto 7.4 así que no se lo pueden perder chavos los espero mañana a partir de las 10 y media de la mañana porque pues todavía no han hecho el cambio de horario al menos aquí en mi zona chequen su zona horaria pero vamos a estar en vivo apenas salga en el primer minuto de hecho media hora antes de que se estrene el capítulo 7.4 vamos a estar en vivo ahí los voy a esperar para que pues si lo quieren pasar junto conmigo pues no las pasemos bomba no así que pues los espero ahí chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye